Tengan ustedes muy buenas tardes amigos del fútbol. Afortunadamente tenemos una jornada inmejorable. No hay una sola nube. Cielo despejado y una temperatura más que agradable. Es una tarde gloriosa sin lugar a dudas para disfrutar un partido de fútbol con todos los condimentos. Las tribunas están que explotan. Tiro libre por esa dura falta. Intenta alejar el peligro de su área. Magnífico lo que hizo. La juega bien hacia adelante. Se lanzan con todo en la contra. La juega hacia la banda. Largo y al espacio. Tremendo centro. Quiere sorprender con el córner corto. Cambia y la banda al centro. Asegura hacia atrás y vuelve. Impresionante disparo. Gol, gol, gol. Sí, gol. Gol. Gol azul. Consiguen abrir el partido con ese gol extraordinario. Bajas condiciones tiene este jugador. Antes de que llegara la pelota, él ya sabía lo que iba a hacer. Pensaron que no la podía controlar, pero lo sorprendió a todos y metió ese remate fantástico que ha terminado en gol. Se abre el marcador, uno a cero. Este gol les permite controlar el partido, pero queda muchísimo tiempo por delante. La tira larga evitando el mediocampo. Se anticipa el areja del área. No, hasta ahí llegó no más. Pierden la pelota. Así la va sacando fuerte hacia delante. Balón largo hacia los delanteros. Pone bien el cuerpo, limpio, sin faltar y gana la posesión. Intenta un pase al vacío. Efectivamente, el pase fue todo. Enorme control de la pelota. Abre la defensa con un pase entre líneas. ¡Mercuto, gol! ¡Gol! ¡Qué bien le pegó! Esto hizo que el partido se ponga muy interesante. El próximo gol va a ser crucial. Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad, es medio gol. Ya no pueden seguir cometiendo sus errores infantiles en la mitad de la cancha sabiendo que el rival está listo para salir de contra. Señoras y señores, se reinicia el encuentro con el partido igualado en tantos. Este partido ha superado todas las expectativas. Los dos equipos están protagonizando un ida y vuelta emocionante. Bien por los defensores, se le fueron encima rápidamente y no le di... Y con ese gol recuperan la ventaja. Pero qué bien contraatacaron, por favor. Rápidos, precisos, profundos, furiosos, como debe ser. Todos estaban atentos a la mínima oportunidad. En cuanto se hicieron con la pelota, la movieron a una velocidad. No hay tiempo para más. Final de los primeros 45 minutos. Hemos visto un primer tiempo muy interesante. Con tres goles y una ventaja mínima. Veremos qué pasa en la segunda mitad. La ventaja en el marcador es mínima. Igual que la diferencia que hubo entre los dos equipos. Si mantienen este nivel de juego, el partido se va a definir apenas por un detalle. Luego de 45 minutos, el marcador indica dos por uno. Estamos viviendo los instantes iniciales del complemento. Pelotazo hacia adelante. Corta el balón y frena el avance. Estaba muy bien ubicado. Adelanta bien el balón. Aleja el peligro por ahora. Traba presiona y recupera el balón. Tienen que seguir atacando de esa forma. A esta altura hay que tratar de meter la pelota en el área como sea. Es así, Claude. Es un gol. Gol. La tocó justo. Aumentan de nuevo su ventaja en el marcador. Un gran gol tras ese contraataque letal. Impresionante. Imparables en velocidad. Es tan difícil atacar a este equipo porque no admite margen de error. Ante la primera oportunidad, sale en contra con una velocidad explosiva. No te puedes confiar ante un rival así. Es peligrosísimo. Lograron marcar una diferencia de dos goles. Es un mazazo para el conjunto rival. Esta diferencia de dos goles los pone en una situación muy comprometida. Se la saca de encima. ¿La aguantará? Metió el misilazo. Otro gol, señoras y señores. Ahora los separan tres goles. Tienen prácticamente ganado el partido. Recuperaron la posesión del balón y salieron con velocidad y decisión. Aplaudan, señores. Así es como se hace un contraataque perfecto. El técnico decide realizar otro cambio en el equipo. Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas dejan de responder. Este equipo necesita un jugador fresco. Alguien que tenga más movilidad. Ahora la ventaja es de tres goles. Estos últimos minutos han sido arrolladores. No parece que vayan a sacar el pie del acelerador. Tiene la pelota, busca asociarse. Por lo visto, Claudio, el técnico no quiere adelantar demasiado. ¡Ahí está Lepenlo! Lindo centro desde lejos. La saca fuerte hacia arriba. ¡Epa! Justito intercepta y corta ese avance. El juez mira el reloj y marca el final de esta historia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!